Con un vuelo de 45 minutos comenzó la segunda jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Irak, que viajó 160 kilómetros al sur de Bagdad hasta la ciudad de Najaf. Una nueva acogida con cariño lo esperaba y otra vez el signo de las palomas que representan la esperanza de paz para el país y para todo el mundo. Pocos minutos después se trasladó hasta el santuario donde se emplaza la famosa mezquita del Gran Imán. Es el principal lugar de peregrinación de los musulmanes chiítas que viven en Irak. Dentro del santuario está la sencilla casa del nonagenario ayatola Sayyid Ali al-Sistani, quien esperaba al Santo Padre. Es uno de los líderes más influyentes del mundo musulmán y que en diversas ocasiones ha elevado claramente su voz en contra del extremismo islámico. Fue un encuentro breve pero que podría tener un impacto mundial en los esfuerzos de paz impulsados por el Papa Francisco y líderes de diversas confesiones. Testigo privilegiado de la reunión fue el cardenal Miguel Ángel Ayuso, brazo derecho del Santo Padre, en su trabajo por el diálogo interreligioso. Ellos en manera diferente están trabajando para promover un mundo mejor, un mundo más inclusivo, un mundo en donde se pueda trabajar todos juntos en favor de la solidariedad, en favor de la paz, en favor de la integración, de la diversidad cultural. Pero la agenda del sucesor de Pedro recién comenzaba, a 200 kilómetros en la llanura de Ur de Caldea, lo esperaba lo que puede considerarse el acto más significativo de este viaje apostólico, el encuentro y la oración interreligiosa en la tierra desde donde Dios llamó a Abraham, padre en la fe reconocido como tal por musulmanes, judíos y cristianos. En medio de los restos arqueológicos de una de las ciudades más antiguas de la historia, el Papa Francisco pronunció un discurso abogando por la mutua comprensión entre todas las confesiones religiosas y condenando fuertemente el uso de ellas como justificación para la violencia. Desde este lugar que es fuente de fe, desde la tierra de nuestro padre Abraham, afirmamos que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso, son traiciones a la religión, y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver con claridad los malentendidos. No permitamos que la luz del cielo se ofusque con las nubes del odio. Entre los presentes había miembros de la enorme variedad de religiones que conviven en Irak. Incluso diversos representantes pudieron expresar al Papa Francisco sus testimonios de fe, de dolor, pero también de esperanza. Él, una vez más, señaló el verdadero camino para una paz duradera. No habrá paz sin compartir y acoger, sin una justicia que asegure equidad y promoción para todos, comenzando por los más débiles. No habrá paz sin pueblos que tiendan la mano a otros pueblos. No habrá paz mientras los demás sean ellos y no parte de un nosotros. No habrá paz mientras las alianzas sean contra alguno, porque las alianzas de unos contra otros solo aumentan las divisiones. La paz no exige vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas que, a pesar de las incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad. Al discurso del Papa siguió un profundo momento de silencio y oración común. Después, una rauda salida de regreso a Bagdad, donde en la Catedral de San José estaba todo previsto para una misa en rito caldeo. Es una de las expresiones de la diversidad cultural y litúrgica que custodia la Iglesia Católica. Dentro y fuera del templo estaba todo dispuesto para evitar contagios de COVID, pero sobre todo para celebrar la profunda fe arraigada en la comunidad que escuchó la humilía inspirada en el Evangelio de las Bienaventuranzas. Pero, ¿cómo practicamos las Bienaventuranzas? Estas no nos piden que hagamos cosas extraordinarias, que realicemos acciones que están por encima de nuestras capacidades. Nos piden un testimonio cotidiano. Bienaventurado es el que vive con mansedumbre, el que practica la misericordia allí donde se encuentra. El Papa regresó a la nunciatura con la vivencia de la evidente devoción con que el pueblo católico iraquí vive su fe, y así se dispone para cumplir mañana su tercera jornada de viaje apostólico. Será otro día con amplios movimientos que, entre otros lugares, lo llevará hasta Karakosh, la única ciudad en Irak con población mayoritariamente cristiana. Gracias. 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 Gracias.